Buenos días, pues otro día más y otra excursión más. Estamos en el bosque, que vamos a ver una cascada, que nos han dicho que es muy bonita y muy grande. Y estamos con eso, aquí en medio del bosque, ahora os contamos. No puede engañar, que llevamos 20 minutos bajando escaleras. Me han dicho que la cascada era muy bonita, el guía se ha quedado arriba desayulando y era el choc. Bajar, 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 y revisar bien que no tejéis nada. Yo no sé cómo vamos a subir esto. El calor es de su padre y de su madre, o sea, no hay ninguno igual. Llegamos. A mitad. A mitad. Creo que seguí. Por cierto, chicos, no era esa. Era. Esta. Yo no sé cómo describir esto, pero el este es pesantado. Guau. Hay agua. Bueno. Bueno, esta es la catarata que no... que tanto nos hablaban de ella, pero en realidad es la catarata de Instagram, donde aquí vienen los falsos hippies que bajan, vamos, que esto está en todos los itinerarios, y luego te venden que han estado en contacto con la naturaleza, que se han bañado en el agua, que está más fría que el dolor, es que es que agua no es normal bañarse, vamos, que es que está a 15 grados o a 10 grados, que está en tan fábrico, y vamos, que no te puedes ni acercar la catarata, la fuerza que tiene, pero se hacen la típica foto de ¡ay! un contacto con la naturaleza, que estén, que estén ni pollo, aquí se han venido a echarse la puta foto, que han estado 10 segundos en el agua, no, justo para echarse la foto, y han salido corriendo, y te venden como que se han estado aquí, toda la tarde meditando. Además, es un agua. El agua, es que desde aquí ya se siente el viento, y es que es... Vamos, es que es la polla, que es muy bonita. Sí, pero nosotros nos vamos a subir para arriba, que estamos muertos en el frío. Sí, también. Y no nos hemos metido ni la opción. ¡Venga! Hola, vamos a ver un templo del agua de Bali, que se levanta sobre el segundo lago más grande de Bali, allí al mismo segundo número, y nada, vamos a mirarlo. Esto es parte del templo, es uno de los más emblemáticos de Bali, esta es la típica foto maravillosa, incluso que está la guía y todo eso. Sí, de hecho es la portada, y es muy bonito. Pero claro, está lleno de gente, pero vamos a reventar, normal también. Pues no hemos saltado toda la cola para hacernos la foto, y no hemos bajado. Esto parece aquí, que estamos aquí nosotros solos, ¿verdad? Pues mira, todos allá arriba, nadie sabe que se puede bajar a la playa. ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Salvado! Claro, pero está lleno de mosquitos. ¡Ah, y la foto no me ha quedado perfecta, eh! Pues seguimos. Pues ya estamos en una de las partes del templo más famosa, porque está la varela baja, y nos hemos metido aquí, y nos hemos saltado todas las zonas de acércola para hacer que la foto. Y es súper bonito. Y de chino, haciendo chinería. Chino haciendo chinería. Bueno, pues vamos a ver otra parte. Estamos en el Templo del Agua, donde los campesinos venían a pedir, hacían ofrendas cuando necesitaban agua, o cuando tenían enfermedades en los poblados, o necesitaban algo. Por ejemplo, en el lago, lo que hacían es, de donde daban las ofrendas, y cuando necesitaban algo muy especial, pues hundían animales, cabras, pollos, y todos tenían que ser blancos enteros o negros enteros, que eran los colores sagrados de herida. Bueno, vamos a comenzar con la típica visita a los arrozales de Bali tan súper famosos. Por cierto, el mes pasado vino Barack Obama a verlos, y vamos a hacer esta diferente ruta, vamos a hacerla roja, que es la más corta, y a ver cómo nos va. Estamos en la zona de Yatilawiz, que es la zona emblemática por las terrazas de arroz, y entonces, mira, aquí tenemos gente que está quitando las malas hierbas de los campesinos. Y se caracteriza esta zona porque es el cultivo donde se aplica el sistema de regadío de Bali, que es por terrazas, donde se inunda la primera, queda la segunda, y tal. Principalmente se cultiva el arroz blanco, aunque nos han dicho que hay dos tipos de arroces, que es el negro y el rojo, que también se cultivan, pero que son como especiales, porque también es un arroz que no tarda tres meses en crecer, sino que tarda como siete meses, y es un arroz que es más fibroso, o sea, no es que tenga más sabor, sino que es más fibroso. Sistema súper desregadío, vamos. Se va dividiendo, se divide el agua, y se va regando. Si quieres regar el capo, ¿a qué? Pues para aquí le pones el tablacho aquí, y se ríe mucho. Tablacho con tablacho. Claro. Y luego van cayendo. Y luego van cayendo de uno a otro. Y ha ponido el tablacho y ya está. Es que dale con el palo. Claro, con el palo. Y ahí los láticos ríéndose de él. Pero dale con el palo. Debe el palo. Esto es, sencillamente, alucinante. Y si, la verdad es que es gigante. Es inmenso. Qué bonito todo, de verdad. Seguimos en los arrozales. No hemos disfrazado de campesinos, pero bueno, ya enviaremos fotos. Sí, eso se queda en fotos. Esto, o sea, ya estamos por en medio de todos los arrozales. Aquí hay gente trabajando, ¿eh? Sí, claro. Ahí al fondo se ve aquí. Esta zona es el almacén de grano. Exactamente. Se le llama así. Este es el palinés. Es el almacén de arroz. De Bali. Bueno, para que veáis un poquito el arroz. Bueno, la planta no se ve ahora mismo todo el arroz. Tiene que secar, nos lo han explicado todo. Si vemos alguna que está medio seco, lo pasamos. Lo que pasa es que, bueno, hemos pillado esta cosecha que, por cierto, es cojonudo porque se ve un verde súper bonito. Mira, estamos todo el viaje y en esta zona la gente no para hacerse fotos ridículas para subirla a Instagram. Porque está hasta ahora saltando. Luego estaba tumbada. Luego haciendo monerías. Luego como que estuviera toda la tarde, se ha tirado toda la tarde en el arrozal porque estaba muy zen. O sea, es que la gente no para hacerse fotos en todas las destinas. Estamos hasta las pelotas. ¿Qué daño ha hecho Instagram? Muchísimo. Bruta. Esto es continuamente una así. Una saltando, una posada, una que se pone en una cascada. Dame la foto por la espalda con la manito como si estuviéramos todo el rato. A ver, hazle una. Ay, la manito. Ay, sí, una foto, qué bonita. Pues así. Hasta las pelotas. Ay, qué tonto, que estamos haciendo un vídeo. Hola, pues estamos ya en Tanalot, que es el último que vamos a ver hoy. Y estamos en este sitio tan feo y tan horrible. Está un poco penitenciado que vamos a comer porque vamos a comer un peri más tarde. Y hemos conseguido este restaurante que está en este sitio tan fuerte. Ese es el templo de Tanalot que está en el fondo. Y aquí vamos a ver atardecer. Nos vamos a quedar hasta que atardezca. Y vamos a comer, como no hay nadie, vamos a comer en esta mesita. Porque claro, estamos comiendo a las 3 de la tarde. Y a la secado. Y claro, es una locura aquí comer a las 3 de la tarde cuando la gente come a las 2. Hemos comido ahí. Y seguimos de ruta. Vamos a ver si atardece un poco en Tanalot. Vamos a ver. Bueno. Ya estamos enfrente del templo de Tanalot, que es el templo que en nombre de Balinés significa tierra y agua. Que es el lugar donde se encuentran los espíritus del mar con los espíritus de la tierra. Y está dedicada a Sipa. Y está petada de turistas. Bueno, estamos aquí abajo. Pilla contra luz, pero bueno. Y está petada de turistas. Y huele a marisco. José, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Pues estoy con la serpiente sagrada de aquí, del templo de Tanalot, que se cree que es un santo, que es súper mona y súper maja. Sí, pero espérate. Como buenos turistas, ya estábamos aquí. Hemos llegado a la parte de abajo. Hemos montado la vuelta. Hemos visto la serpiente. Hemos pagado por la serpiente. ¿Qué más? Pues estamos aquí en la cueva, también es sagrada. La cueva también es sagrada. Y estamos aquí en el mar con todos los turistas, viendo la marea baja. Exactamente. Pues como no se puede subir, pues se ven contentitos. Venga, otro sitio. Gracias. Gracias. Gracias.